El artículo 195 del Código Electoral que establece la forma de votación tanto para Presidente de la República como Consejo Municipal y a la Asamblea Legislativa. Y la conformidad que hemos tratado de dejar redactada en dicho artículo tiene que ver con una sentencia emitida por la sala donde mandó a la Asamblea a que legisláramos para garantizar el derecho al sufragio tanto de los policías como de los miembros de la Fuerza Armada que ejercen algún rol de seguridad el día de las elecciones. Hay que decir que la Asamblea Legislativa en este tema de circunscribir los padrones electorales ha tenido muchos avances en los últimos años para evitar que personas ajenas o extrañas al municipio vayan a ejercer el sufragio en un territorio donde no reside y por ende no les afecta o no les beneficia el alcalde o alcaldesa que quede electo o el diputado o diputada. Hemos logrado circunscribir los padrones de manera que quienes votan en el municipio sean las personas que residen en el municipio y quienes votan en el departamento sean las personas que residen en el departamento. Teniendo a la base ese avance que hemos tenido como Asamblea de circunscribir los padrones a los territorios de sus habitantes hemos hecho hoy una reforma que garantiza esas dos cosas. Garantiza el derecho al sufragio de los policías y de los soldados que prestan o que hacen labores de seguridad el día de las elecciones y también garantiza el derecho de los ciudadanos en su territorio de elegir a sus representantes. Es así que quedó redactado de que los policías o los soldados que el día del evento electoral ejerzan trabajos de seguridad en un determinado territorio votarán en el municipio donde su DUI lo indique. Es decir, si sirven en Jocuaitique van a votar en Jocuaitique para su alcalde y para su diputado en ese municipio. Pero si el policía o soldado ejerce su labor en un determinado departamento indistintamente del municipio que sea de ese departamento solo van a poder votar por su diputado o su diputada. Eso garantizamos nosotros que no se haya una especie de movilización de voto y que se pueda modificar el resultado de un territorio. Así ha quedado la reforma. Creemos que cumple con los parámetros que la sentencia estableció y garantizamos la determinación o el derecho que tienen los ciudadanos de un territorio de decidir quiénes quieren que les representen tanto en el municipio como en el departamento. Que un policía, por ejemplo, del mexicano, le toca hacer seguridad en San Salvador siempre va a poder votar allí donde ejerce seguridad, pero solo para diputado. No va a poder votar para alcalde porque él tiene su domicilio en mexicano. Y esa es una parte de la reforma. La otra parte de la reforma que hemos hecho es que todos ellos, al igual que votan los organismos temporales y los representantes de los partidos políticos, van a votar antes de las 7 de la mañana en la primera urna. Y en aquellos centros de votación que tienen más de 20 urnas, el resto de representantes a partir de la urna 21 van a votar en la última urna. Con eso nosotros garantizamos también la conglomeración que a veces impide que se abra el centro de votación a las 7 de la mañana, como lo indica la ley. Como tú dices, con esto garantizamos de que se tenga ubicado perfectamente donde le toca votar a una persona. Evitamos la movilización de votos y en consecuencia evitamos el cambio de resultados electorales por extraños que no viviendo en el municipio tomen decisiones para su representante.